La corra descolada va quedando atrás El vino, la noche y la masa y la música se hace olvidar Ché, llama a tu compa, ya lo estamos haciendo Pará, pará ¿No será ocupado? Pucha mi compa, pochol Tío, sal de la paga Vamos nomás Claro, vamos nomás Vamos aquí no Vamos Carly Hola Hola mi amor En casa mi vida No, no mi amor Ya vas a empezar Pero así te quiero mi vida Me llama toda la noche pa' reclamarme que no la quiero Me celesta con mi sombra y me hace fama de mujer y ego Me dice que soy su vida, que soy su cielo, también su infierno Me revisa los mensajes y me controla los likes del Facebook Y cuando esta muy callada yo me la alejo, solo lo observo Se loca y luego se ríe y a mi me regresa el alma al cuerpo Así es mi amor Así es mi amor De mi luce media lógica La quiero yo Porque hace mi vida utópica La quiero yo Aunque sea así media tóxica Segundita mi vida Ja, 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 ja No me sea muy tóxica Me ama Y adentro Me llama toda la noche pa' reclamarme que no la quiero Me celesta con mi sombra y me hace fama de mujer y ego Me dice que soy su vida, que soy su cielo, también su infierno Me revisa los mensajes y me controla los likes del Facebook Y cuando esta muy callada yo me la alejo, solo lo observo Se loca y luego se ríe y a mi me regresa el alma al cuerpo Así es mi amor Media ilusa y media lógica La quiero yo Porque hace mi vida utópica La quiero yo Aunque sea así media tóxica La lai la 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 lai la 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 lai la 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 lai la la lai la la laí La quiero yo, aunque sea si media tóxica. Gracias. La quiero yo, aunque sea si media tóxica. Gracias. La quiero yo, aunque sea si media tóxica. Porque sabemos que tenemos audiencia en diferentes puntos del mundo. Así, así, tal cual. Porque nos ven por España, nos ven por Brasil, nos ven por Marruecos. Hemos recibido mensajes de lugares realmente maravillosos. Canadá también está con nosotros. Donde no hay bolivianos, donde no hay chapacos, vamos a decirlo así. Hay en todas partes. Entonces, bueno, a disfrutar, a pasarla muy bien. Y yo le pido a usted que está con nosotros. Agarre el teléfono un ratito. Y ponga el like, ¿sí? O el corazoncito de me encanta. Entra a la transmisión. Bueno, nosotros levantamos señal a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en la página Cocina con Silvia Carvajal. Exactamente ahí. Usted busca la página. Ingresa. Va a encontrar esta transmisión. Le pone el dedito al corazón. Y luego se va a la parte derecha. Donde dice compartir. Exactamente ahí. Estamos en la temporada otoño-invierno. Nueva temporada. Nuevas recetas para este mes de junio. A ver, voy a ingresar para compartir. Usted haga también lo mismo, ¿sí? A los que nos están viendo a través de redes sociales. Vamos a poner compartir. Y ya estamos con todos ustedes. Bueno, después de que usted dio el like y compartió, ahora sí voy a saludar a la gente que nos ve a través de Plus TLT Señal Departamental en la zona del Chaco con preferencia y en el mundo a través del canal online Villamontes TV. También está junto a nosotros en Cocina con Silvia Carvajal. Muchas, muchas gracias. Presentamos el menú del día de hoy. El menú se viene con esta temporada que se llama otoño-invierno. Vamos a dejar el otoño y vamos a recibir el invierno. Y está friecito. Entonces, platitos que nos vengan bien, nutritivos, que sean calientitos, contundentes para poderlos compartir con la familia. Y bueno, con todas esas características que necesita esta temporada, hoy vamos a preparar unas patas criollas. Ahí está la lista de ingredientes. Por si acaso usted tuviera algo a mano, tiene el mercadito, puede ir a la feria o puede hacer pedido, ¿no? O a veces tenemos ahí una pata congelada, bien. O si no, para que sea la alternativa de que se cocine próximamente en su hogar. Patas criollas, un plato muy, muy sabroso. Todo depende de cómo usted lo vaya a cocinar. Bueno, y también tenemos un artista invitado. Se trata de Osvaldo Castillo. Usted tal vez no ha tenido en su poder lo que son, este, los, lo, decir, este, yo no lo conozco, Osvaldo Castillo. Yo lo presenté como el autor de los grandes éxitos de Tarija. Usted la escuchó, bailó y cantó Viernes de Soltero, ¿no es así? El último tema de Esther Marisol. El tema de Sobre el Vino, ¿no? También autor de ese tema y muchos otros. Minfa Donaire dice, señora Silvia, buenos días. No hay volumen en el canal que transmite, me dice. Voy a estar avisando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver, avisaremos a Plus que no está, no está bien el volumen. Bien, que la gente nos avise así. Hacemos y compartimos bien, este, todo, todo, todo lo que es esta transmisión. Muchas gracias, gente linda. Estoy con un matecito. Hace bien tomar un matecito, si usted es del café o usted es de un tecito. También le hago un salud, que tenga un lindo fin de semana. Por Tarija, le comento que el clima está bastante, bastante cálido en este fin de semana. 28, 26 grados es el clima para el fin de semana. Cuando llega el lunes, otra vez se pone fríecito. Pero bueno, las temperaturas mínimas son las que nos hacen sentir el frío en esta época del año. No vamos a ir a la cocina rápidamente, ¿sí? Quiero irme a la cocina porque allí les quiero decir a todos ustedes que tenemos un nuevo patrocinador. ¿Se nota o no se nota? Estamos con la coplera de avisur. Así es, la coplera de avisur. Huevos. Usted los puede hacer pedido. Aquí tiene todos los detalles. Yo ya voy a estar compartiendo con ustedes para que puedan tener este producto de primera mano. Realmente es importante. Puede hacer contactos pedidos, el por mayor, el por menor. Y al teléfono, 70-21-50-55. Busque la gallina coplera, la coplera de avisur. Tienen diferentes tamaños. Hay el extra grande, mediano, chico y pequeño. Diferentes tamaños, tallas de los huevos de avisur. Las agencias principales están en Barrio San Bernardo, Avenida Circunvalación, casi esquina Santa Cruz. Agencia La Coplera, calle Comercio, esquina Enrique Pantoja, zona Mercado Campesino. Agencia La Coplera, calle Ingabi, al lado del mercado Bolívar, zona Villa Fátima. Agencia La Coplera, en la terminal de carga Abasto del Sur, al frente de la EPI Los Chapacos. Ahí están todos los datos que son de la coplera de avisur, que nos está acompañando, que nos está patrocinando. Haciendo que nosotros estemos con más recetas cada fin de semana. Y bueno, un producto 100% tarigeño. Muchísimas gracias. También agradecer a productos Cascada del Sur, orgullosamente boliviana. Nos ofrece las gaseosas en sus diferentes sabores, como así también, agua Villa Santa y jugos Jumbo. Muchas, 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 muchas gracias a Cascada del Sur, nuestro fiel patrocinador. Agradecimientos también a lo que es productos Chamicola. Tenemos fideos Chamicola, tenemos pastas de lasaña, tenemos tapas de empanadas, tenemos todo aquello que es parte de los sabores tradicionales de los hogares tarigeños. Si usted quiere cocinar rico y así, tener garantizado al 100%, lo puede hacer con productos Chamicola. Aquí tiene un fideo que es el tradicional, la pasta del tallarín. Usted lo puede hacer en diferentes preparaciones. Y si no se da idea cómo lo voy a cocinar el fideo, vaya a TikTok Silvia Carvajal 80 y va a encontrar muchas recetitas express. Hoy vamos a estar poniendo la recetita del tallarín, exactamente, el tallarín va a ir más un poquito más adelante. Y aquí tengo la presentación de siete planchitas de lo que es la pasta de lasaña. Esto es un producto también de la línea Chamicola. Así que podemos prepararnos todo tipo de pastas junto a Chamicola. Muchas gracias. Gracias, agradecemos al Centro Médico San Martín que nos está brindando todos aquellos servicios que son importantes día a día. Porque la salud es primero, ¿no? Muchos decimos así, mientras haya salud hay trabajo, tenemos tiempo para visitar a la familia, podemos compartir, podemos comer, podemos tomar. Podemos hacer de todo mientras haya salud. Cuando estamos delicaditos de salud no podemos. Y el Centro Médico San Martín le ofrece medicina general y muchas especialidades. Los invito a que visiten su página aquí en Facebook o también puedan pedir referencia a los teléfonos que vamos a compartir. Muchísimas gracias a ellos. Estamos con Calzado Saldana también que nos da un apoyo. Ustedes pueden encontrar lo que son los calzados en el catálogo virtual. Yo hoy con mis bocincitos de color negro muy cómodos y listos para esta temporada. Porque si me cojo las botas más grandes como que me va a hacer calor, me voy a sofocar. Pero con estos súper, súper bien temporada otoño-invierno. Muchísimas gracias. También agradecer al Salón de Belleza Bella Amiga. Muchas gracias. Ahí voy a hacerme las uñitas, me voy a hacer algunos retoques por ahí del cabello. Un cortecito de cabello, un bañito de crema. Siempre necesitamos darnos un mimo. Y lo más lindo que está ahí, al alto de la feria de los domingos de Palmarcito. Exactamente ahí es la ubicación. Usted ahí tiene el teléfono, puede hacer reserva de su hora. Puede pedir que le reserve la hora o puede decir el día que va a ir con cuantas personas. Y le van a hacer, mientras usted lo manda al marido a la feria, usted se va a la peluquería. Súper, súper cómodo y estratégico. En este mes de junio, por invierno también, le van a ofrecer grandes promociones. Nos vamos a la cocina. Me voy a lavar las manos. Porque nos vamos a ir a la cocina, a cocinar. Ya voy a ir leyendo los mensajitos. ¿También tenemos mensajitos? Tenemos mensajitos. A ver, antes, antes de irnos a la cocina, vamos a ver los mensajitos. Ahí. A ver. Entramos a nuestra transmisión. Mensajitos. Disculpe, no se llama ají de pata. No, no es ají de pata. Es otra, otra recetita, otra recetita que se llama patas criollas. Ya le voy a mostrar los ingredientes en este momento. Buenos días, doña Silvia. ¿Cómo está? ¿Me podría mandar un saludo para mí, para mi hijo, José Rodolfo? Por favor, le dice, le vemos muchos. Vemos sus recetas. Vemos su programa. Un saludo desde la ciudad calurosa de Yacuiba. Muchas gracias. Saludos al gran Chaco Boliviano. Aida Pérez. Muchas gracias. Gabrielito Coronado. A ver, ¿qué dice, don Gabrielito? Dice, él es el gordo del fogón, ¿no? El fogón del gordo. El gordo del fogón. El gordo del internet. Buenos días, Silvita. Te propongo otra receta. Guiso de burro a la plancha. Es un guisito chapaco para este clima. Es espectacular. Aprovecho para saludar a mi amigo Sergio Cabeza de Rodilla en su onomástico. Muchas gracias, Gabrielito. Le pone siempre esa chispa y me saca. Yo ya me estaba imaginando su guisito de burro a la panilla. Puede ser, pásenme la receta. Pásenme la receta, por favor. Muchas gracias a quienes están ya en la transmisión a darle like, a compartir. Voy a dejar el teléfono por aquí. Y ya está también nuestro invitado especial. Ya está aquí en el set. Ya está, ya está listo. Pero vamos a cocinar. Bueno, aquí tenemos los ingredientes principales. ¿Cuáles son? Mote. Este es el maíz criollo pelado en ceniza. Y luego, bueno, lo hemos hecho precocer. Está cocido. Está cocido. ¿Ves? Cocido. Y aquí tenemos garbanzos. Estos garbanzos, uno los compra secos. Tienen su, a ver. Tienen su telita. Así. Pero están remojados toda la noche. Hoy no los voy a pelar. Los voy a utilizar así enteros. Y aquí tenemos la pata. Con ingredientes de presentación. Esta es una pata de vaca. No la toqué. La compré y la traje directamente del mercado, tal como la adquire. Quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestros amigos de zona carnicería, de la sección carnicería del mercado Bolívar. Saludos, saludos a ellos. Ayer estuve conversando. Me dice, ¿Usted no es doña Silvia? Me dice, sí. Le digo, jaja. Y charlando. Hay un ratito que uno se pone a charlar siempre cuando va al mercado. Seguidores del programa. Y bueno, me vendieron esta pata. Yo quise comprar esta pata porque es importante que ustedes sepan cómo la cortan. Cuando le preguntamos cómo la van a cortar, no la destrozan así de esta manera. Y uno ya le tiene que hacer otra limpieza. Por ejemplo, estos pelitos que están por aquí. Lo que está entre medio de las uñas. Todo esto, uno tiene que hacer otra limpieza, lo vamos a decir así, de esa forma. Me voy a lavar las manos para mostrarles cómo se dice la otra pata. Esta es una pata precocida. También la encontramos en el mercado de Tarija y en muchos mercados de Bolivia. Esta es una pata que ya ha cocido a medias. Esta pata la compré yo así. Y bueno, esto lleva muchas horas de cocción. Podemos decir hasta cuatro horas para que esté realmente cocida. Pero bueno, la gente del mercado nos facilita. Así que yo la voy a trocear. Y ya mismo vamos a agregarle a la olla. Para que vaya hirviendo nuestra preparación. Agrega la pata y ya nos vamos con la parte artística. Solo unos minutos. A la gente que está con nosotros y nos está mirando a través de Plus TNT. Les pedimos de que compartan. Pueden agarrar el teléfono un ratito. A ver, vamos a encontrar. Porque tiene los huesitos, ¿no? Hay que saberle encontrar los huesitos. Aquí a pesar que le faltan los huesitos. Pero hay que encontrar los tendoncitos. Les pedimos. Aquí. Bueno, a la gente que me preguntaba si es ají de pata. No, no es un ají de pata. Parecido vendría a ser. Pero no. Por el garbanzo. El garbanzo es lo que le da la diferencia. Quería sacar como una presa. Pero se está desgajando. Tenemos que hacerlo con paciencia. Ahí está. Ahí sacamos. ¿Cómo sacar las presas, no? Tranquilamente podríamos echarlo todo. Porque esto todo se vuelve gelante. Agua hirviendo. Y vamos agregando los pedacitos. Ahí. Aquí. Ahí. Y bueno. Esto va a ir para otra vez. Y listo. Mientras esto va tomando consistencia, le voy a echar sal. A mí las comidas menos también sazonadas. Hay personas que, por ejemplo, la sopa le echan la sal al último. Entre otras comidas, por ejemplo, en Santa Cruz, la famosa patasca. La preparación que se la cocina sin sal y uno se pone la sal recién cuando se va a servir. Ahora sí. Ya estoy lista. Y nos vamos a ir adentro para darle la bienvenida a Osvaldo Castillo, ya que él está aquí con nosotros. Con su instrumento, con su fiel compañera. Y no necesita más, porque él es un capo en escribir. Así es. Me voy. Nos vamos al set adentro para conversar y conocer a Osvaldo Castillo, que ya está con nosotros aquí. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos un poquito con frío, pero nos estamos presentando. Muchísimas gracias por darte el tiempito, por venir a compartir con nosotros. Y bueno, encantada de conocerte, porque no te conocía, solamente por redes, bueno, todo esto de la pandemia. Y bueno, por tus composiciones. A ver, para que la gente se vaya ubicando, a ver, autor de qué temas. Y la pica de la carnavalera, con el que estamos yo, a ver, viernes de soltero, de la mano de Cantares. Tenemos el tanto tanto de Canta y Juna. Ah, sí. Ah, sí. Y la verdad que son bastantes las canciones, debemos tener, como otro grupo, debemos tener unas 15, 20 canciones que están, claro, no han llegado a ser éxito o no han grabado. Este es el Marisol que acaba de grabar una canción mía que se llama Vino para olvidar. Y así van sumando, la verdad que no tengo en mente todo, pero podemos ir recordando las mismas. Claro, por supuesto que sí. Pero dime, ¿cómo sale la inspiración? ¿Es fácil, es difícil? ¿Alguna vez que salen rápido? Sí. ¿Las haces a pedido o en AC de voz? A pedido, me piden y yo se la mano. Ahí estoy increíble, pero a pedido, ya, ya. También, también. Bueno, ahí saben. No, o sea, hay canciones que me, mayormente son canciones institucionales. Pero las que me hacen a pedido, ¿no? Y, por ejemplo, hicimos una canción muy bonita donde actuaron Grupo Cantares, Altuna, Marisa Donaire, y bueno, mi persona. Una canción que hicimos para las aves. Ese fue a pedido porque era una institucional, una ONG medioambiental que tenía algo referido a las aves y ahí estaba perdido totalmente. Y lo había dicho a nivel mundial, es una institución a nivel mundial, una ONG a nivel mundial, donde se habían sectorizado por países, porque en cada lugar hay, esta ONG tiene representación. Y ese, en cada país se había desigregado por departamento. Entonces, solicitaron a los artistas que apoyen de esa manera. Porque el artista prácticamente siempre apoya. Sí. Vive de eso. Y en este caso tampoco nosotros no buscamos lucro, digamos, porque es una institución que tampoco lucra con eso. Lo hace en bien de algo, ¿no? En este caso del medioambiente y en este caso era del medioambiente, el cuidado de las aves. Y ahí me pillaron un mal parado porque la verdad que no sabía. Y me decían, ¿y cuáles canciones se le escriben a las aves, no? El terotero, no sé. La paloma, la paloma. Exactamente. El palomita. Entonces yo tuve que ver la parte, tuve que analizar bastante. Estudiar un poco. Estudiar un poco. Buscar los nombres. He buscado, pero nunca me salió nada. Entonces digo, voy a hablar de una ave en cautiverio. Y el solo hecho de hablar de una ave que se encuentra encerrado y así puso romántico y melancólico y salió algo muy bonito. Ay, qué bueno. ¿Y dónde podemos encontrar este tema? Mira, no me acuerdo ni cómo se llama, por qué. Pero lo compartió una corda Maritza Donaire. Y sueño que vuelo, así. Ah, ya. Y sueño que vuelo. Eso lo ponemos en YouTube y lo vamos a encontrar. Claro, claro. Y bueno. Y vamos a dar el título de todas las que has bien ahorita, voy a revisar mi celular. Ya, ya. No me asiento, por favor, no me voy a sentar por aquí. Y bueno, vamos a ir revisando, conociendo los temas musicales, las notas y cada una de las anécdotas que van surgiendo a raíz de esto de la composición. ¿Desde cuándo nace esto de la composición? ¿Tú eres intérprete o cómo nace todo esto? Bueno, era como todo uno aficionado a la música, a la guitarra, al folclore, en realidad. ¿Dónde hacía tu formación? Yo nací en Jacuíba. ¿Ya? ¿Chakey? Yo nací en Jacuíba y mis primeras canciones empezaron a nacer cuando estaba aproximadamente 15, 16 años, cuando quería, me gustaba la música siempre, pero quería hacer algo diferente. Y siempre he sido eso, debería ser algo diferente. Sacarla diferente. Sacarla diferente. Además, nunca tuve una excelente voz ni fue un buen intérprete. Y tal vez por eso no me salían bien las canciones de otros. Como las mías eran mías, me salían mejor, digamos. Y de ahí que la primera canción que escribí, me acuerdo, fue para mi colegio, el poderoso Germán Busch, Pro 95, un saludo para toda mi compañera. ¿Eso? ¿A Paya Cuíba? Claro que sí, no, estoy chaco. Así que, y esa fue mi primera canción, que no me acuerdo, y tampoco la cantaría, porque las primeras canciones son así como, no sé, como cuando uno está aprendiendo a cocinar. Entonces, desde ahí que como que parte, y ya cuando vine a Tarija, lo mismo, el otro día me preguntan justamente, decimos, y me dicen, en Tarija me encuentro con grandes, todo el mundo canta, todo el mundo, y a cual mejor, y yo como era buen intérprete, pero sí, la diferencia es de que todos cantaban lo mismo. Y en un cumpleaños me dicen, todos cantaban, yo quería cantar algo y todos cantaban, y todos cantaban mejor que yo, entonces, digo, voy a hacer mi propia canción, cosa que cuando tú cantes, nadie la sé. ¿Y funcionó? ¿Qué canción fue esa canción? Bueno, era una canción como de Serenata, de cumpleaños, y justamente lo recordé ayer, vaya, un saludo muy especial para Diego, compañero de trabajo, Nuestro jefe, Francisco, muchísimas felicidades, y bueno, y la canción que, ahí justamente le hicimos escuchar un poquito para los amigos, dice, Aquí estoy para cantarte, aquí estoy para cantarte, ruego me disculpes, hoy por despertarte, si estamos todos reunidos, es porque venimos a felicitarte, Tal vez te sientas contento, tal vez te sientas molesto, contento porque es tu día, y molesto porque estás más viejo, felicidades, mi gran amigo, alza tu copa, brinda conmigo, felicidades, Vivo en el mano, en este día, quiero desearte, felicidades, Para todos los cumpleaños de Diego, por su chico de Diego, casualmente, mi cumpleaños de un compadre mío, mi compadre Marquito, muchísima, un saludo muy especial, Claro, bueno, son los recuerdos, las anécdotas y todo, el tema yo creo que la gente más, que yo les decía, y más ha cantado, ha bailado, ha disfrutado los viernes de soltero, ¿no? Así es, el viernes de soltero que... ¿Eso les hiciste a pedido? No, ellos te lo han pedido, tú ya lo tenías, ¿cuánto tiempo lo tenías? ¿Cómo fue la historia? Esta canción tuvo mucha oposición en parte de mi esposa. No, de las toxicas. De las toxicas. No, esta canción, yo realmente admiraba mucho, y vaya un saludo tan bien que ayer estaba en el corteño, porque ayer fue Oscar a París. El primero. El primero. Muy bien. Y si pude venir feliz, le mandé una felicitación. Realmente es una persona que yo admiraba bastante como un compositor. de siempre. Y ya lo fue, ya lo seccionales que ha sido, que para mí ha sido un elemento muy clave en la composición. Y bueno, yo escuchaba las canciones de Oscar como, así es Tarija, por ejemplo. Canciones que se cantaban en cada reunión, en cada asado, en cada que se denata, en cada cumpleaños. Y yo quería eso. Yo quería algo que sea así, algo inmortal, algo que se... Entonces digo, voy a... Ya estaba un poco más... no era conocido tampoco. Ya había lanzado la canción de... La autonomía. Ah, ya. Ya había sido un himno a nivel departamental. Y he escuchado coreal y ya, pero quería más, digamos. Quería algo ya no muy... Sí, sino algo folclórico. Exactamente, algo folclórico. Y... Y quería algo que nunca muera. Ahí empezó el concepto. Algo que... Una canción... Si le escribo a la madre, la persona... Llega a toda la sociedad. Pero es una porción. En mayo suena bastante. Si le escribo al carnaval, como la pícara canadera, solo suena el carnaval. Entonces yo decía algo, algo que no caiga. Ajá. Y ahí me salió el viernes soltero, digo algo que... Y claro, el tema nace el viernes, el sábado todavía la siguen cantando y el lunes... El viernes vuelve y vuelve y vuelve. Y bueno, tuve el gran placer que la grabé un gran grupo. Unos mejores grupos de Tarija, como es Cantares. Y le salió espectacular. Y estaba hecho como que a medida para ellos, por la voz de... Por las voces y por la estalliencia, por la calidad musical. Pero la podemos escuchar de voz, porque es otra cosa, contigo, con el autor, ¿no? Claro que sí. Bueno, y esta canción tiene un... Como una respuesta. Ajá. Ya. Actualmente la grabó un grupo de Sucre. Pero es una canción que... Como el viernes soltero, como que... Identifica... Lo han identificado a los hombres. Pero no era tanto así el objetivo, ¿no? Ya. Y es más, Cantares me pidió un permiso para cambiar una palabrita. Ajá. Y ellos la cantan con una palabra y yo la canto con la original, digamos. Ah, ya. Pero esta canción repercutió más en los hombres. Y yo dije, no, ahora tengo que hacer algo como respuesta para la mujer. Y eso va a estar más jugoso. Exactamente. Y por eso cuando voy, canto el viernes eso. El viernes, el viernes me piden. Desde que canté las respuestas... No, el viernes. La respuesta es... Bueno, ahora vamos. Vamos a escuchar las dos, por favor. Para que sepan cómo se engancha. Ahí está. Vamos con Cantares Soltero. Esto dice así. Y al llegar el fin de semana, salgando a la esquina, yo paso a buscarlo. Después de tanto trabajo, un vinito para los obreros. Hay que escapar de la bruja y así disfrutar del viernes de soltero. Vamos al lugar de siempre donde no dejemos ni rastro ni huella. A olvidarse de este mundo y ahogar todita las velas. A disfrutar de la vida que él está en la torre y si hay otra que venga. Porque esta fiesta se puso buena. Vamos compadre con otra noche. Viernes a viernes, noche se espera. Que la alegría no se encienda. 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 Que tal vez me atrajo la dueña del sueldo Porque esta fiesta se puso buena Vamos compadre, con otra mujer Viernes a viernes, noches enteras Que la alegría no se sienta Porque esta fiesta se puso buena Vamos compadre, con otra mujer Viernes a viernes, noches enteras Pero ahí no termina, ¿no? Y bueno, mi amigo Germán Casal Lo debe saber, ¿no, Silvita? ¿Qué es lo que pasa cuando uno llega O cuando uno sale de viernes de soltero Y llega más o menos a las 5 de la mañana Y sabe a dónde va Es como cuando están llevando los pollinos, ¿eh? Uno llega medio... A media madrugada o en la madrugada ¿Qué es lo que dice la mujer? Dice así Ay, qué bonito, qué hermoso Llegas al alba junto con el sol Con tu cara de baboso Ojos cruzados y olor anjo Y no me vengas con tus cuentos Que fue un secuestro de uno bandolero Sé muy bien con quién estabas Con esos vagos de viernes de soltero Me han dicho que anoche andabas alegre Y he hecho el muy soltero Pues ahora quiero verte Vestido de pocholo, sol, sombata y pelo Me limpia la casa de puta canto Me lava la ropa y también los platos Cocinas y planchas, todos los trapos Mirando a los chicos del rato, el rato Me limpia la casa de puta canto Me lava la ropa y también los platos Yo estoy muy cansada y me voy pa'l centro Así dice, ¿no? Me voy con mi cum a gastar tu sueldo Qué buena, esto es que no lo sabía Realmente, no, tengo que buscar quién Quién nos represente Quién nos represente, claro que sí Dice todo, tu esposa te ayudó a la composición Claro, yo puse la palabra más bonita Porque si no salía mucho tiempo No, mi esposa, gracias a Dios Una persona que me apoya En todos los proyectos que tengo Así que un saludo para ella A mi esposa, a mi familia completa A aprovechar que está aquí mi madre Ayer llegó, así que un beso para ella Y hijita, a mis papis tías, a todos A mis primos, a toda mi familia que se reunieron Ayer no pude estar en el acto principal Había un licenciamiento, así que espero A ver más rato nos vamos a encontrar para almorzar Para tener algo muy bonito Muchas gracias, muchas gracias Osvaldo se dio tiempo Imagínense ese compromiso En nuestra reunión Toda la familia se dio tiempo Para venir y compartir con ustedes Que nos están siguiendo A través del Club TLT Como así también Pijamontes TV Y a través de lo que es Facebook Y las diferentes redes sociales Este programa, esta transmisión También se queda para el canal De YouTube Cocina con Silvia Carvajal Así que paso a paso De estas patas criollas También las va a tener Usted ahí Y bueno, este momento inolvidable Que compartimos Gracias a Osvaldo Que nos está contando La historia de las diferentes composiciones Claro Y bueno, ahora contame El tema La tóxica ¿No? Hemos tenido Ay, esos años Voy a decir así Son dos años De haber estado Todos Todos Sometidos Encerrados Encerrados a menor libertad Digamos, o sea Qué difícil Yo jamás que nunca Yo no pensé Cuando dijeron Este Hay cuarentena Y Mi cabeza, ¿no? Cuarentena son 40 días Oh Voy a tener tiempo para limpiar Para esto, para esto, para esto Y ya Los 40 días Va a pasar Va a tener una medicación O alguna cosa Otra cosa Y va a pasar Al principio Teníamos otra Concepción Así Como se descubrió Descrito El primer caso En China Y decíamos en China Y al mes Estaba Claro Y eso En China fue por Navidad Creo o algo así Por ahí más o menos Que ya estaba Y claro Y hacían la alarma Pero nosotros No, en China decíamos No, pues como si fuera Otro mundo Claro Realmente ha sido muy Y mira Y tuve el placer De hacer una canción Institucional A pedido Me acuerdo De la MT De la Fan Bolivia Me quería mandar un mensaje No solo a A toda Bolivia Sino al mundo Porque ahora Con las redes sociales Digamos Y me decían algo Me pedían algo Que donde podamos enseñar A las personas Y donde podamos incentivar Que se cuiden Entonces Me parecía muy técnico Le digo No Al final de cuentas Se resume Todo se resume En la vida Y tuve el placer De grabar esta canción Con Con casi La mayoría De los artistas Tropicales Un tema Que si No, donde voy a escuchar Que dice Solo te pido Vivir Te espero Un mundo Feliz Para soñar Para luchar Para ganar Para ganar Pero Una canción Que pegó muy bien En su momento Y lo hicimos Muy en alegre Porque la gente Estaba triste Lo hicimos tropical Y ahí Un poco No dejo El folclore Para nada Pero me gusta Bastante Lo actual Lo nuevo Así que estamos Incursionando En todo ese medio En todo Ese género Y los que vengan Bueno Vinieron los musiqueros Y nos contaron Que les diste La tóxica Y sí Creo que son El grupo más Reprimido Que conozco Entonces Sí Muy reprimido Calladito Pobrecito Yo los veo Así Psicológicamente Donde van Debe ser Que los amenazan Y por eso Si canten Las dos Debes Yo No sé Así que Bueno Y como Esa canción Sí Nació La hice para un concurso Y mira Y Me gusta compartir Esto Porque no es mentira Lo que cuento Yo hice Esa canción Para concursar En el concurso Que realiza El municipio Donde quiere aumentar El repertorio De hueca Y todo Solo hueca Muy bonito Y tiene muy buenos Incentivos Entonces Y bueno Y la tóxica Te cuento Que no sacó Ni palasada Y nada Ningún Yo pienso Que los Jury calificadores Debe ser Todos Mujeres Y bueno Yo pienso Que esa clase De concurso Debería calificarla A la gente Porque Yo quisiera saber Donde está el primer lugar El segundo El tercer lugar No suena Ni truena No se nos ha enterado Exactamente Entonces Yo pienso Que deberían En el final Los jury calificadores Tienen el conocimiento La experiencia Lo que quieran Pero la gente Es la que al final Es el destino Final de una canción Es la gente Entonces Pienso que debería ser No someterse a botas No sé Hay muchas maneras Cómo será La calificación Exactamente Entonces Pero la tóxica Y lo que me gusta Es que gusta A la misma tóxica Y bueno Es una palabra Que se le ha puesto Ahora Ha salido a raíz De la pandemia Claro Porque no vamos a decir Que en la pandemia Nacieron las tóxicas No Es otra manera De decir No sé Celosa O celoso Porque hay tóxicos También Muy tóxicos Entonces Ahí Y yo quise hacer Algo actual Como Un poco moderno Una nueva manera De hacer cueca De mostrar De direccionar El folclore De proyectar Nuestra música Porque Aunque no creas Esta canción La verdad que Al salir Ni tercer lugar Ni cuarto Creo que ni quinto No sé La calificación Pero Trataba de La cantaba Cuando me acordaban Y la debí cantar Dos veces Te puedo decir Un par de asados Y cuando después Voy a un lugar A un contrato Y dice La tóxica Y tú No A mí me han dicho Por favor Y ya todos Sacaban su celular Y botulaba la tóxica Y era la tóxica Y la tóxica Y el tema No estaba ni grabado No estaba ni nada Y después Pegó Y ahí no Poniendo cuenta De que hay que hacer algo Por equidad De género Porque los hombres Están siendo muy mal Tratando No la cosa está grave Vamos a ser la víctima También No la tóxica Ah sí Está bien No la tóxica Es una canción Muy bonita Que no No queremos No hemos querido Denigrar a nadie Insultar a nadie No No es ofensiva Es una manera Yo la tomo así Yo la tomo por la picardía Por la atrocidad Que tiene nuestro Esa fue acá Pero le cuento Que yo escuché Un par Y a eso me refiero Escuché un par de canciones Prefiero no decir Los nombres Pero hay dos tóxicas más En otro género Y Ah no Y va más fuerte Ajá Entonces yo digo No Al final le cuenta Es No La música Es música Entonces Yo hice De esa manera Vamos con la tóxica Para todos aquellos Que al convivir Toda la pandemia Encerrado Es tóxica Dice así Me llama toda la noche Para reclamarme Que no la quiero Me cena hasta con mi sombra Y me hace fama De mujeriego Me dice que son Que soy su vida Que soy su cielo También su infierno Me revisa Me revisa los mensajes Y me controla Los live En Facebook Y cuando está muy callada Yo me le anergo Solo lo observo Se enoja y luego sonríe Y a mí me regresa El alma y el cuerpo Así es mi amor Media ilusia Y media lógica Y la quiero yo Y la quiero yo Porque hace mi vida Autóxica Y la quiero yo Aunque sea así Media tóxica Y la quiero yo Y la quiero yo Tampoco si no cocina Así que ya vamos a volver Ahorita con Osvaldo Castillo Nuestro invitado Aquí en Cocina Con Silvia Carvajal Bueno Me voy con los mensajitos María Subieta Saludos Comita Silvia Carvajal Muchos éxitos Saludos a Yacuiba Carapari Villamontes Y Cella me dice Lindo programa Me dice Marcia Castillo Ninfa Donaire Nuevamente me reclama Del volumen de plus Pero ya hemos Nos hemos comunicado Para que lo arreglen Liliana Eva Rocabado Me dice el dedito Hacia arriba También muchos saludos Hermoso programa Señora Silvia Muchas muchas gracias Y bueno Vamos a ingresar nuevamente Para ver si Entran Nuevos Mensajes Bueno Ahí estamos A darle like A compartir Nos están viendo Por Plus TNT Nos están viendo Por Villamontes TV A ver Voy a mostrarles La olla Está con la pata Precocida Si ustedes quieren La pueden comprar Así como la compré yo Y la hacen hervir Dos horas Y luego recién Nos sumamos a esto Echamos los garbanzos Que han estado remojados Toda la noche Echamos el mote Que está precocido Y sal Nada más Y lo dejamos esto Que vaya hirviendo 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 Voy a poner agua extra Porque tenemos que tener Para aumentar Aumentar a nuestra preparación Y vamos a poner Siempre hay que tener Una caldera Al lado Para ir aumentando A nuestra comida A todos quienes están Por ahí Viéndonos a través Del televisor Un ratito Ni un minuto No nos va a tomar Hay que compartir Hay que Hay que irse A hacer un poquito Más grande Esta transmisión Aquí voy a pelar Cebolla Y voy a pelar Ajo Ya Eso Vamos a hacer Un pequeño ajicito Un ahogadito Con dos cebollas Aquí me voy Vamos a ir adelantando Esto De la receta Esta es una receta Que podemos hacerla Tranquilamente Mientras desarrollamos Otras actividades ¿Por qué? Porque Tiene que hervir Bastante Ese es el El propósito De la receta Hay odio Cuando la cebolla Tiene la cáscara Delgadita O sea Esta sequita Y bien delgadita Y no me gusta Sacarle la primera capa O sea Desperdiciar La primera capa Porque para pelarla Rápido Podría sacarle La primera capa Pero ya estoy Desperdiciando Así que La verdad que No quiero hacer eso En este momento Aquí está Osvaldo No se si puede venir Por aquí Por la cocina Así conversamos Y podemos Conocer un poquito Más De algunas Detalles Digamos Cosas familiares Por ejemplo Uy 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 Conocer por ejemplo Que Cuál es su plato Preferido Si el cocina Si la tóxica Algunas veces Lo ha castigado No Esas cosas Cuénteme Cuál es su plato Favorito Bueno Como decía un amigo El hondo Me quiere más comida Claro Exacto Ya Y bueno Yo soy Me gusta bastante La cocina Ah Cocina Ah bien Ya Bárbaro Gracias a mi madre querida Eso Bueno ¿Cuál era el plato Que te cocinaba Tu mamá? Uno de mis platos Preferidos Era el asado En olla Ah El tallarín Los guisados Digamos Bueno Entonces tiene muy buena mano Tu mami para cocinar Y ella te dijo Hijo tienes que aprender a cocinar O vos solito No Primero me castigaba Pero le agradezco de todo corazón Porque Cuando yo viví en estudiar Ya tenía en mi repertorio Más platos que canciones Que bueno Y mi esposa también Tiene muy buena mano Cocina Muy chiquísimo Ya Y sigue Bueno Que bueno Que bueno Te conquistó por el estómago Entonces La verdad Que bueno Y ahora Que te gusta cocinar Digamos Aparte de lo que te enseñó Tu mamá Seguramente Cuando uno le agarra el gusto Por la cocina Uno empieza a preparar Más cositas Exactamente Bueno Y Si La verdad Que uno ya Como tú dices Adquiere más experiencia Más conocimiento Y va Haciendo sus propios Sus propias versiones De las comidas ¿No es cierto? Porque Me gusta esto Pero si tuviera menos esto Me encantaría entonces Y uno lo cocina así Exactamente Bueno ¿Cuál es tu especialidad? Entonces ¿Por qué lado te vas más? Hay algunos que les gustan las pastas Hay otros que les gusta Bueno Se me acuerdo Que los musiqueros ¿Qué les gusta comer? Le digo ¿Cuál es su plato preferido? Algo parecido Y llaman a su mujer ¿No ves? Y le preguntan Yo soy como te digo Por ejemplo El picante mixto Ya Siento que me sale espectacular Ya Si Los guisados Te lo dicen Si Y la verdad que Bueno Yo tenía mi local He estado con mi local Con aproximadamente 6-7 años Ah ya La casa del abuelo Se llamaba Ah Y ahí nos hemos especializado Mucho ya la maestría Lo que es chancho a la cruz Carnes a la parrilla Y no nos salía mal Ni a propósito Ni queriendo No Ni queriendo No es decir La gente Tu clientela Da fe de todo eso Y hoy por hoy Si Suponiendo que se te hace tarde Estás en la cocina Se te hace tarde ¿Qué te pones a cocinar? ¿Cuál es tu salvavidas? Y bueno Yo soy de esos improvisadores También veo que hay en la cocina Y Ah, sí Exactamente Así que Algún alimento que no te guste Alguna cosa Por ahí que digas Es cierto como que no le No le voy mucho Por ejemplo Está muy de moda ahora La inclusión de los granos De los cereales En la alimentación Después de esta pandemia Y que nosotros lo hemos tenido por años Por ejemplo La quinoa Los garbanzos Por ejemplo Que los tenemos Pero Ya es la vez Y le echamos la comida ¿No es cierto? Sí Exactamente Y la verdad que no Cuando era Bueno Más que una poesía Uno tiene Lo que no le gustaba El repote El zapallo Pero no Ya es de grande De viejo Ya que cuenta el sabor a todo Y siempre La verdad que sí Y mezclando Y dándole el peque Que corresponde Sin exagerar en nada Sale todo Una exquisitete Y más aquí en Tarija Que Todo el mundo cocina Muy bien Cocina muy bien Por eso Y comes En el mejor local Como en un agachadito Como el chiquinis Así es Bueno Yo te propongo Que le hagas un tema A las cocineras Cocineras O sea No a una determinada persona Porque eso sería Algo personalizado Pero a las cocineras A las personas Que cocinan Y esto no va tanto Para las O al cocinero Podría ser Porque hay hombres Y hay mujeres Que se dedican a la cocina Y lo hacen con mucha pasión Y vos sabes Que no es un trabajo fácil Digamos Y no tiene horario Seguramente cuando O hacen su video Los calzas Y levantarse muy temprano Y se sale tarde También de la cocina Realmente Para reconocer Que la gente Que vive de la cocina Es muy sacrificada Conozco a gente Que dice Consulto Y le dice Yo no sé Es que era Como bien Son para las 6 de la mañana Y si Pongo la olla A las 2 Porque Y a que hora duerme Claro Por ejemplo La sopa de poderosa Tienen que hervir Uuuu Horas que horas Exactamente Entonces Es un trabajo Muy sacrificado Uno En la Ellos viven Otra vida Digamos Y es más Me dice ¿Y sabe qué? Dice Aquí usted encuentra comida A las 5 o 6 de la mañana Pero va allá Y encuentra a las 3 A la otra señora de allá Y dice Allá para la gente Para los transportistas Que llegan del norte Si no lo equivoco O llegan a esa hora Saben que hay sopa A las 3 de la mañana Yo salgo a las 5 Bueno ya salen a las 8 Entonces Ay La verdad que no sabía Y así Así viven Así trabajan Así eso Mantienen a su familia Un trabajo muy sacrificado Y si me parece muy buena idea Hacerle algo a los José Hice una canción A pedido Para una persona Que bueno Un local Que es que a pedido Pero me parece muy bonita idea Dedicarle eso A toda la gente Que vive en Tarija Más que todo Que muchísima gente Se dedica en ese rubro Y lo hace muy bien Así es Bueno Céntame Algunas personas Artistas Del ámbito Nacional O internacional ¿Han pedido Tus composiciones O tienes sueños Por ejemplo De que alguien Pueda grabar En específico Tus canciones Y claro Como todo Compositor Como todo artista Claro que sí Me encantaría De que alguien Se interese En alguna composición Mía Como te digo Estoy ahora Incursionando En lo que es Nuevo ritmo Nuevas Tendencias Se puede decir Musicales Sin salirme Del folclore Eso lo llevo En la sangre Pero Vamos con calma Estamos Estoy actualmente Grabando Ocho canciones No tan folclórica Un poquito más Modernas Ya Bueno mira Wilson García Bejarano Dice Saludos A Osvaldo Al programa Desde Barcelona Un saludo Para mi amigo Wilson Un excelente charanguero Y para todos Los amigos Tendré la expresión También Así que Quiero que sepan Que ellos Que me han incursionado A la música En Yacuiba Muy capos Y bueno Por motivos De la vida Cada cual Tomó su rumbo Y El peorcito De todos Era yo Y es el que Sigo vigente Un saludo Para todos No hay expresión Que lindo Está Barcelona Marceo Fabián Guzmán Solís Dice Un saludo Para Silvia Germán Y para Osvaldo Un gusto De verlos Bueno Horacio Aldana Dice Un abrazo grande Querido chatito Esa fiesta Esa fiesta Se va a poner buena Saludo Saludo Silvia Tato querido Y bueno Para todo Cantare Vamos para adelante Eso 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 Que viva El viernes De soltero Y ahora Ya se viene La que vamos A grabar Nosotras La mujer Fabio Gonzalo Valdivieso Alparo Saludos Amigos Dice Bueno John Álvarez Excelente Canta Autor Osvaldo Castillo De los Ríos Muy buen Programa Felicidades Ahí están Los mensajitos Que van legando A la transmisión Familiares En el Chaco Y Tarijo O tienes En otros lugares En Bermejo Bueno En el Chaco Está toda Mi familia La familia De los Ríos Y bueno En Santa Cruz Familia Muy cercana Igual Y sí En España También tengo Familia Y Por lo menos Para la familia Bueno Ya una pregunta Como dice El que toca Nunca baila ¿Vos bailas O no te gusta bailar? No me No me gusta mucho Pero bailo Muy bien Mentiroso Así que No Bailo Bailo No tienes problemas De eso No 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 Como dice Tengo dos pies Izquierdos Dice No Así que Bailo Pero No Soy apasionado Tienes hijos Sí Tengo un hijo Se llama Leandro Tiene nueve años Igual Estoy De a poquito No lo quiero obligar Quiero que él despierte Su interés propio Así que Vamos Y le gusta Lo que vos haces Le gusta Sí Se aprende mis canciones Sabe mis canciones Ah que bueno De muy Memorión En ese momento Capta Y a esa edad Los niños Tienen el oído A full O sea Son esponjas Para captar Todo Qué lindo Así que Qué lindo Qué lindo Bueno Osvaldo Vaya a su lugar Usted Allá adentro Que ahorita voy yo Para que Hagamos más interpretaciones De canciones Y yo voy a estar Un poquito más Con Aquí Con la cocina Miren Voy a hacer esto Y voy a poner El sartén Ya Aquí hay sartén Vamos a poner Un poquito De aceite Sartén Un chorrito De aceite Nos vamos a ir Con Cebolla Y Ahí Esto Y vamos a sofreír Vamos a sofreír Esto Hasta que bueno La Cebolla Este Transparente Le vamos a agregar Ají Colorado Y cuando esté Bien Cocido Le vamos a agregar Aquí a nuestra Preparación Base Que es La pata El garbanzo Y el mote Que se está Cocinando De bueno ¿Cuánto vamos Del programa? Una hora De una hora Van hirviendo ahí Y tienen que Acabar de cocinar Hasta que acabe La transmisión Y recién Vamos a continuar Vamos a ir Con más música Vamos a ir Con Osvaldo ¿Tiene algún Otro tema Osvaldo Listo por ahí En puerta Para que podamos Ir interpretando? Y la Otra Esa 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 Está Está Prometiendo Chancho A la Cruz Eso Si no Lo he Hecho Y No lo he Hecho Aquí en la Transmisión Me animé A hacerlo Por ahí A meter La La Cuchara Como se Dice En otras Preparaciones Pero Estaría Muy Bueno Aprender Los tips Y hacer Una Transmisión Larga Con Música Y con Todo Nos vamos Adentro Nos vamos Adentro A disfrutar De la Música Bueno Saludar A todos Los amigos Toda la Gente Que se Sigue Conectando Y Que Dele En este Bonito Programa Me Acaba De Mandar Un Mensaje Johnny De Te Cuento Que Le Gusto La Tóxica Porque La Va Poner De Su Estado Dice Dedicado Para Amber Y Bueno Que Podemos Cantar Hay un tema Que le gustó Muchísimo Creo que También Es El Transmachador Claro Que Si Musiqueros También Exactamente Bueno Una Canción Que Que Tarija Tranquilamente Se lo puede Llamar Como que Guitarra Guitarreada Terapia Porque Eso es Lo que Eso es Lo que Lo que Pasa Que En Tarija Cuando Sentimos Un Poco Estresado Cansado De Tanto Trabajo Y De Todo Lo que Nos Acoge Todos Los Días Uno Busca Los Amigos Para Pasarla Bien Comer Su Buen Asao Y La Guitarra En Tarija Es El Principal Condimento De Cualquier Asao Pueden Ser Dos Gilos De Carne Una Guitarra Y Como El Día De Amaguana Para Sentar Porque Aquí Así es Dice Así La La Noche Se Enciende Si Hay Una Guitarra Se Pone Más Linda Te Invita A Cantar H Pone C ¿Qué es Ag Hin De Más Pone H Pero es el vino el mejor remedio pa' curar el corazón Y se van, las penas de a poquito se van y se van Las horas de sol a la van quedando atrás El vino, la noche y la magia y la música te hace olvidar Y se van, las penas de a poquito se van y se van Las horas de sol a la van quedando atrás El vino, la noche y la magia y la música te hace olvidar El vino, la noche y la magia y la música te hace olvidar El trasnocheador El trasnocheador ¿Y cómo haces para sacar los ritmos? O sea, crees primero la letra, después le ponen la música O algunas veces es al revés primero la melodía Después se te sale la letra Y por lo general va como que va de la mano Porque como te decía, capto la idea y de acuerdo a lo que quiero escribirle Se pinta de que no podría escribirle, digamos, un ejemplo, ¿no? De viernes de soltero romántico Entonces, el solo hecho de decir viernes de soltero tiene que ser O sea, que lo alegre, pícaro, contento Entonces, y conforme vos lo vas escribiendo El ritmo tiene que ir acompañando Han habido motivos en momentos en que he hecho canciones Y he cambiado la melodía porque las escucho, las escucho Y digo, esto no pega, esto no cuadra, esto no va Así que, pero tienen casi boitos de la mano con la letra Como también ha habido canciones que me han pasado la letra Y que yo les he puesto la música, digamos Así que, pero va de la mano Bueno, tú eres compositor, pero ¿haces también presentaciones artísticas y todo eso? Y actualmente sí Estoy con un compañero de subo musical, se puede decir Yunta Donald Torres, un saludo para él Y nos denominamos el tubo La Yunta Ah, ya Son el tubo La Yunta Y no porque seamos güeyes, no así Y nos contratan porque Tenemos un repertorio un poco diferente, digamos Como somos dos y solamente vamos así Una guitarra y dos Son presentaciones con una sola guitarra Que se pinta un poco aguitareada, digamos Entonces, pero Yunta canta muy bien Y tenemos un repertorio, como te digo Entre lo mío y entre lo que nos piden Bueno, ¿a qué número las contrataciones? ¿Tienen páginas? ¿Tienen un canal de YouTube? ¿Cómo hacen? Sí, tenemos en mi Facebook Nos ubican como La Yunta Y mi celular es 718-719-41 Bueno, aquí Lidia Vidal dice Saludos, Silvia En las vacaciones Andaré por ahí Va a ser un gusto Va a ser un gusto Tenerla nuevamente Fabián Guerrero Grande hermano Más da un saludo Loida Miranda Saludos a Osvaldo Tantos años Y este chico sigue Igualito Dice Mi comadre Loida Miranda Oh, gracias Un saludo para Loida Y no, no sigo igualito De chico sí Sí, exactamente Estoy creciendo artísticamente Bueno Eres mucho de esto De las guitarradas O eres de ese otro lado De la otra faceta Digamos De tal genio Que hace más vida familiar O cosas así O eres guitarra Oiga Trato de no ser muy guitarrera Pero bueno Es así nuestra En parte En la formación De varios artistas Que se han formado hasta ahí Pero sí Con mi familia Trato de no fallarles nunca Aunque a veces Es muy sacrificado esto Pero Estamos siempre Del lado de la familia Más aún Que Uno empieza a escribir cosas Con mensajes más Más de unión De amor Mira Hay canciones Por ejemplo Yo lo consigo así ¿No? Hay canciones que Trato de que Veo Y digo Los últimos matrimonios Que duraban para siempre Han sido nuestros padres Nuestros abuelos Porque ahora Los divorcios Son tan Parece tan Algo tan usual Igual que los matrimonios Claro No digo que están mal Sino que Antes era Era mucho más Claro ¿No es cierto? El hecho de estar casado Y era una formalidad Para siempre Y ahora Con dos o tres hijos Sí Las situaciones son diferentes Pero Yo veo compañeras Y es como terminar Una relación cualquiera Y no es así Y a eso A veces Hay canciones Que yo le escribo A esa clase de cosas Para que ¿No? Mandar un mensaje Digamos Además hay una canción Que Que tiene mucho significado Para mí La escribí Para una Una señora Que se llama Julia Quiroga Ella vive en Rosillas ¿Ya? Y Una canción Que Que se llama Solita Y ella es el vivo Ejemplo de lo que De lo que era El amor verdadero Y para siempre Ella Envió a los 45 años Crió a su hijo A sus nietos Ahora bisnietos Creo que tiene 82 83 años Y vive en un lugar Un paraíso muy bonito En Rosillas Sí, hermoso Y no quiere salir De ese lugar Porque Ella Vivió toda su vida Y sus hijos No la descuidan La cuidan La tratan Pero bueno Cada cual trabaja Y todo Y Y Y Esa canción Tiene mucho De De No sé Del contenido De lo que es De lo que trata El verdadero amor El verdadero amor A ver Vamos a tratar de hacerlo Porque es un poquito alta Y en la mañana No se puede cantar Pero Franz Llanos Mancilla Saludos para Osvaldo Muy buen artista Gracias Por donde ella va Por donde ella va De hojotitas De sombrero Y de pollera Lleva Lleva el febrero En su alma De carnavalera Pasan muy lenta Las horas En su traquina Por donde ella va Por donde ella va Y sufre La ausencia De su único amor Que la espera ya Solita 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 Solita, ella siempre está solita, el humo del fogonero que nunca se apaga, llena de vida y se esparce por toda la casa, mientras paciente me espera una sola señal en su soledad y sufre la ausencia de su único amor que la espera ya solita. Solita, y solita, y solita. Solita, ella siempre está solita. Solita, y solita, y solita. Solita, y solita, y solita, y solita. y bueno muy bonito programa invitar a toda la gente todos los sábados con buena música buena comida así que vaya un saludo especial para todo mi chaco querido especialmente para ella cuida mi madrecita querida que se encuentra aquí para mi esposa mi hijo mi familia mis tías primas así que nada simplemente la música es así que vamos a seguir ya vamos a tener lo nuevo que estoy preparando un poquito más movido más moderno y voy a invitar a todos y vamos con tu permiso vamos a ir a presentar claro por supuesto que sí por supuesto que sí willy alan dice capo osvaldiño pero el teléfono de los mandos está igual que entran los mensajes los amigos tienes grupos de amigos así que te reunes cada mes o no sé del colegio del barrio o esos que a veces te llaman siempre con la música y una buena onda no no con la falde de actualizarse de pasarla bien porque creo que en tarija la verdad y tanto la guitarra con la música no es tanto por lo que se consume sino que por la compañía como decían dicho no es la marca del vino sino con quien te lo tomas así que bueno con que nos podemos despeguir en la parte de la música no sé sugerencia yo quiero escuchar a ver si una de chacareras ya que sos chacqueño o algún ritmo del chaco o tarija ha sido tu inspiración porque es por ejemplo yo siempre me acuerdo del profesor muchito aldana un gran chacqueño pero toda toda todo su arte digamos todo su talento casi lo ha volcado al valle central no hay mucha gente piensa que es de aquí del valle central si mira chacareras así a los chacqueños no traje mis letras son mis chanchitos porque tengo tantas letras que se me confunden actualmente hice una canción vamos a hacer un pedacito de lo que ya un poquito más no es chacarera pero el otro día vi un video de mi tierra de mi pago y me puse un poco melancólico y pasa siempre en alguna reunión donde me preguntan de donde soy le digo a vos no sos chapaco no hablas como chapaco le dicen de donde sos entonces a veces me acuerdo todas las letras pero porque acá no tiene ni una semana así que para toda mi gente oye cuidado dice así que de donde soy soy de la frontera de un pueblito hermoso cerca del sol y de las estrellas donde por las calles donde por las calles todos se saludan porque es gente buena y al atardecer refrescan corrada con mate de hierba que de donde soy y de allá donde queda la última estación donde llegue el tren y luego regresan y al amanecer se juntan las aves forman una orquesta es un par de un y hasta el día fascino onden y todo y todo empieza hace y te abraza un cobro bienvenida y te llena de sol y la alegría y si empieza la cosa se pone buena y cantar hoy bailar la noche entera, chacarera. Ya fui bello, soy de buena madera, discutí por el sol, por pedazos y angustias que a veces me enredan. Y aunque esté muy lejos, yo nunca te olvido, te llevo en mis venas. Ya fui bello, soy de esa fecha que ya, y por donde voy, dejo en mi canción mi raíz, mi huella. Que de donde soy, ya cuiba se llama mi hermosa frontera. Primicia. Primicia. Ese está registrado. Y Willy dice aquí, salud, falta el vino pa' quitar. Agüita. 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 Bueno, así son los amigos, así es la gente que ya nos conoce, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Aquí te doy un videíto pa' que le hagas un quiso a la mamá, un video de Chamicola, que son de los tradicionales. Muchas gracias por haber venido. Cuando tengas nuevo tema, una llamadita y aquí estamos con el escenario listo. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Lucilita, por la invitación. Y estamos prestos a ser parte de todos los programas, a difundir la música porque nos ayuda bastante. Y cuando ya tenga temas grabados con seguridad, te voy a llamar y vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Para despedirnos, así, broche de oro, el tema que grabó Esther, dedicado al vino, ¿cómo se titula? Vino para olvidar. Vino para olvidar. O sea, tiene como un doble sentido, ¿no? Sí, sí. Porque vino y... Y también vino. Dice aquí. Para matar este amor, dejaré que el corazón pueda desahogarse en llanto con la magia que solo tiene el alcohol. Sé que puedo ser feliz sin ti y pensar un poco más en mí. Quiero que mi mente olvide todas esas noches que lloré por ti. Ay, sí, por ti. Con ese no sé qué es que tiene el vino que hace que no duela las penas de amor. Así yo mataré su querido y cada recuerdo que tengo de vos. Con ese no sé qué es que tiene el vino que hace que no duela las penas de amor. Me refugiaré en el olvido y voy a arrancarte de mi corazón. Y para matar este amor dejaré que mi corazón pueda comentarle al vino pruebas heridas de este desamor. Y sé que puedo ser feliz sin ti y pensar un poco más en mí. Quiero que mi mente olvide todas esas noches que lloré por ti. Y sí, por ti. Con ese no sé qué es que tiene el vino que hace que no duela las penas de amor. Así yo mataré tu cariño y cada recuerdo que tengo de vos. Con ese no sé qué es que tiene el vino que hace que no duela las penas de amor. No me refugiaré en el olvido y voy a arrancarte de mi corazón. Con ese no sé qué es que tiene el vino para el vino que hace que no duela las penas de mi corazón. Con ese no sé qué es que no duela las penas de mi corazón. Con ese no sé qué es que no duela las penas de mi corazón. Muchas gracias. Chao, chao. Me voy a la cocina. Ahora sí síganme aquí porque me voy a la cocina. Vamos a ver cómo están nuestras patas criollas. Ese es el menú de hoy, mis amigos. Patas criollas. Fíjense aquí cómo está la olla. Mire, la olla se va cocinando ahí la pata, el garbanzo y el mote. Eso tiene que hervir mucho, 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 mucho. Si usted lo hace a leña, sale súper espectacular. Mucho mejor, por supuesto, ¿ya? Ahí va, así va la pata con un poquito de sal. Y aquí tengo la cebolla. ¿Se acuerdan ustedes que la he sofrito primero? Bueno, la he sofrito. Ya se transparentó. Le agregué agüita, un poquito de orégano y ahora está ahí el mínimo para que se cocine muy, pero muy bien. Esa es otra técnica de echarle agüita para que se acabe de cocinar y nuevamente la vamos a sofreír. Me voy a ir aquí a revisar los mensajes y, bueno, agradecer a nuestros patrocinadores. Estoy con productos Cascada del Sur, Orgullosamente Boliviana, como así también estoy con productos Chamícola. Los videos, las pastas que nos ayudan, que están en nuestro diario menú, que usted puede hacer pedidos al por mayor, al por menor de productos que siempre están con nosotros. El teléfono es el 7-18-72-417. Chamícola, muchas gracias por el apoyo. La coplera de avisur, la coplera de avisur que está con nosotros, siempre ayudándonos también para darnos los huevos fresquitos, proteína y todo aquello que es bueno dentro de lo que es esto de los productos. Tenemos el Centro Médico San Martín. Usted puede reservar al 7-61-83-681. El Centro Médico San Martín nos va a ayudar a nosotros a tener el buen estado de nuestra salud, porque tiene medicina general y muchas especialidades, hasta el laboratorio clínico. Así que comuníquese con el Centro Médico San Martín que ellos nos brindan a nosotros cada día lo mejor a través de sus profesionales. Muchas gracias. El apoyo junto a Calzado Saldana, que está moda a tu gusto. También tenemos el Salón de Belleza Natalie, que está en la zona de Palmarcito. Y tenemos el Ballet Zumba, que también está con nosotros. Ahí se va nuestra cinta Osvaldo ya despidiendo de nosotros. Bueno, aquí está con la cebollita. Ahí va la cebollita, la cebollita. Vamos a ir revolviendo. Y bueno, yo tenía que ir a cumplir con la parte artística, con la parte familiar y por eso es que estamos terminando un poquito antes. Ahí vamos. Voy a ir viendo si hay algunos mensajitos más. Díganme ustedes qué están cocinando. ¿Qué están cocinando el día de hoy? A ver, cuéntenme. Vamos a ir. No sé si podemos ir a poner una recetita express mientras esto va cocinando. Hay un video que está listo ahí de unos videos tallarines. A ver si podemos ponerlos. Ahí está la receta express. Hola, hola. Hoy les presento mi versión de tallarín. Para esto cosechamos los tomates de la maceta. Está todo listo. Lavamos media cebolla. También le voy a agregar ajo. Y no puede faltar un toquecito de zanahoria. La carne, que la tengo ahí congelada, pero la vamos a llevar a dorar. Mientras tanto, vamos a licuar todo y agregamos a la olla principal. Condimentamos. Olla con agua y laurel. Nuestros fideos chamicola. Ahí los escogidos. Sal. Dejamos cocinar por el tiempo prudente y servimos a disfrutar. Buen provecho, chamicola. Desde Tarija, para todo el país. ¿Qué tal? Ahí está. Rapidito, rapidito. Una versión, ¿no? Porque, bueno, cada hogar, cada mamá, cada familia tiene una forma diferente de preparar los tallarines. Pero ahí les mostraba una forma rápida, como yo lo hago algunas veces. Y me sale sabroso, me sale rico. Hay de las personas que solamente le echan tomate a la salsa que van a hacer para los fideos. Yo sí le echo ese toquecito. De zanahoria que me ayuda. Bueno, voy a curar un poquito más esto. Y le voy a hacer para que evapore el agua de la cebollita. Y ahí mismo le vamos a agregar un poquito más de aceite. A ver que evapore. Porque va hirviendo y va a ir evaporando. Estamos preparando el día de hoy patas criollas. Tenemos en la olla principal hirviendo la pata de vaca. Una pata de vaca con garbanzo y mote. Hágalo hervir lo máximo posible. Desde tempranito. Levántese tempranito. Y póngalo a hervir. Que esté bien cocinadito. Bien hervidito. Entre más cocinado está, más rico se pone. Más rico se pone. Y bueno, este es un platito que nos sirve para esta nueva temporada. Estamos en la temporada de otoño-invierno en este mes de junio. Les agradezco a todos quienes comparten esta transmisión. A quienes están cada sábado aquí junto a nosotros para pasarla bien, para disfrutar, para compartir. Así que muchas, muchas gracias. Ahora sí. Cuando ya empiece a hacer ruidito del sartén porque se va evaporando todo lo que es el líquido, voy a ir agregando un chorrito de aceite. Esto nos va a servir. Lo que vendría a ser el famoso caramelizado de la cebolla. Pero bueno, nuestro objetivo no es caramelizar la cebolla, sino que evapore todo el líquido. Pelamos el sofrito y aquí le vamos a agregar lo que viene a ser nuestro ágil colorado sin picante. Si usted no tiene niños en casa, póngale aquí picante. Ágil molido picante. Puede ser este en polvo, puede ser el otro, el líquido en pasta también, no hay ningún problema. Cuando se evapore todo el líquido y solamente nos quedemos con el chorrito de aceite de la cebolla, ese es el momento donde tenemos que agregar y hacer cocer nuestro ágil. Ahí. En este momento vamos a agregar el ágil. Este aquí no es picante, así que yo quiero darle un buen color a nuestra preparación porque todo entra por los ojos cuando hacemos tal vez una comida que es un poco pálida, que no tiene mucho color, como que nuestros comensales le empiezan a mirar el plato de un lado y del otro lado, ¿no? Entonces no tenemos que lograr eso, tenemos que hacer que esté llamativa, que uno tenga ganas de comérselo, todo el plato de terminárselo, todo entra por los ojos, dice, Una buena presentación hace mucho para que podamos disfrutarlo. Bueno, ahí me voy. Esto tiene que cocinarse, hay que revolver, revolver despacito, se baja el fuego al mínimo y este ají tiene que cocinarse, prohibido echar directamente aquí a la olla donde está hiriendo, tenemos que hacer sí o sí este paso, no lo podemos obviar y cuando está cocido el ají, cuando cambia la tonalidad, cuando cambia el colorcito, exactamente. Bueno, hemos tenido la oportunidad de tenerlo a Osvaldo Castillo aquí, conocer las anécdotas, de cada canción, de cada tema, de todo, dice, el repertorio amplio realmente tiene una muy buena memoria para acordarse, acordarse todos los temas, para interpretarlos y realmente es el compositor que ha estado haciendo trabajos entre los más exitosos de los últimos tiempos. Ya nos han demostrado cada uno de los temas y ahí estaba. Bueno, ahí con paciencia que remover no hay que cansarse ni hacer la comida la rápida porque a veces cuando uno hace la comida la rápida quiere saltarse algún paso o hacerlo voy a redundar más rápido, no sale bien. Hay que tomarse su tiempo y hacerlo bien. Esta receta me la han indicado, me la han, me la han dado, yo no la sabía, nunca la hice, primera vez, me dicen unas patas peyorias con garbanzos y con motos, nada más. Le digo, papa, no, me dice, tiene que hervir es garbanzos y mote, así lo hacíamos en la casa y bueno, me gustaría que la sigan haciendo así. Así que, aquí está la preparación de las patas peyorias. Fíjense que ya casi no se pega sino que se va haciendo una masa como despegándose el aceitito que tenía ya tomó el color del ají y podríamos ver si aumentamos porque queremos que dé buen, buen color, buen color. aquí, el otro que le llamamos pimentón o colorante no nos da lugar a que lo cocinemos de esta manera. A la primera ya se pasa, es un toquecito, lo echamos aquí, vuelta y vuelta revolvemos y tú tienes que ir allá. ¿Por qué? Porque el pimentón normalmente viene con harina u otro tipo de, no sé si es harina de trigo u otro tipo de harina pero la harina tiende a quemarse entonces no nos no no nos posibilita de hacer esta función que estamos haciendo en este momento de tenerlo por mucho tiempo así expuesto al aceite y hacer un buen soplio. Aquí ya está cocido el ají, ahora nos vamos a ir a la olla principal y vamos a agregar ahora fíjense es otra cosa ¿no? es otra cosa ya que lo que veíamos las patas ahí con el mote no más no daba ganas como se dice pero ahora sí y esto sí hay que hacer hay que lavar como se dice hay que enjuagar bien el sartén porque lo que se pega ahí en el fondo lo que se queda en las orillitas todo eso es el mejor sabor es el alma del plato ahí está todo el saborcito está su sazón está todo lo que usted le pone alma, vida y corazón a la preparación así voy a enjuagar un poquito más vamos enfogando vamos moviendo y ahora eso tiene que seguir hirviendo tiene que seguir cosiendo lo máximo que usted pueda vamos a hacer coser bueno hasta que termine nuestra transmisión nos vamos a ir ahí que tal que vamos nuevamente al tema con el que hemos arrancado el tema musical con el que hemos arrancado la transmisión si lo puedes encontrar por favor ahí estaba es la tóxica seguramente está por ahí el tema musical entre los primeros videos que del día de hoy para que lo podamos compartir nuevamente con la gente yo voy a ir a lavar este sartén y ya voy a ir a ver en un momentito más lo que es el teléfono para compartir música con la gente la versión de los musiqueros este grupo que ha compartido con nosotros ya también en una transmisión que hemos cocinado que hemos cocinado con los musiqueros ha sido tomatada si no me equivoco tomatada de pescado si eso es lo que hicimos tomatada de pescado ahora si ahora me voy mientras hacemos el primer plano aquí a la olla vamos a ir al tema musical con la tóxica y Gracias. 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 los huevos en este tipo de sartenes estos sartenes son los comunes y corrientes que todos tenemos en nuestra cocina leche ha sido un poquito de sal el aceite estuvo caliente fíjense un poquito como que quiso coagular el huevo pero ahora lo saqué del fuego y ahora nuevamente lo voy a poner eso es para que no se nos pegue para que no se nos queme otra para que no se nos queme el huevo porque si le echamos al aceite caliente echamos el huevo y todo el costado sale como una oreola negra o café entonces lo que queremos es que vaya cocinándose despacito y este tenemos unos huevos para hacernos un sanguchito un adelantadito ustedes recuerden que con la coplera de avisur usted puede tener huevo tiene en diferentes puntos tiene por el campesino aquí en avenida circunvalación tiene en el mercado abasto del sur tiene por la zona central en un momento le doy todas las direcciones usted puede hacer pedidos al por mayor al por menor y tiene importante importante tiene energía tiene proteína grasa hierro vitamina b12 vitamina a vitamina d vitamina e ácido fólico también la coplera de avisur recuerde siempre consumir huevo porque es sal y nos brinda bastante potencialidades para nuestra salud y bueno quien no tiene huevitos en casa para poder disfrutar en familia ahí estoy haciendo cocer los huevitos vamos a hacernos un sanguchito un adelantadito para hasta antes ya que salgan nuestras patas criollas ahí voy fíjense aquí aquí van las patas voy a ir con él es otra cosa no el ají le da ese toque especial a nuestro plato sí o no así es le da ese toquecito especial vamos a estar en los próximos programas haciendo lo que es las diferentes técnicas de cocción de los huevos no los huevos no solamente se los pueden cocinar fritos sino también en de otras de otras formas ahí está ahora muchos tienen los los sartenes que son antiadherentes esos hasta sin aceite se pueden hacer cocer se pueden fritar en agua también tranquilamente pero en esos sartenes que son antiadherentes es preferible así con fuego a mínimo ir fritando los huevos así se cocina ahora el punto de cocción la clara bien cocida la yema cruda o a medias usted ya tiene que ir viendo el punto y fíjense ahí está despegadito nuestro huevito y lo vamos cocinando ahora que hace si usted no quiere gastar mucho aceite va empujando el aceite para arriba el aceite caliente se va para arriba y bueno ya va haciendo cocinar la yema si usted quiere utilizar más aceite pues le echa más aceite y ya va cocinando de a poquito pero la idea es siempre cocinar el huevo a mínimo que la cocina la cocina esté a mínimo así evitamos que se pegue o que se caliente o que tener esa constricta alrededor que sea este color dorado o esté quemado porque pasa eso sacamos el huevo quemado y aparte que la yema está cruda y a veces no les gusta comer así entonces es cuestión de tener paciencia y podemos comer rico con huevo podemos hacer miles de recetas pero lo número uno que es es esta no es esta que son un sándwich de huevo bueno vamos a seguir por aquí ahí está la lista de ingredientes no sé si podemos compartir la lista de ingredientes con para hacer lo que es estas patas criollas fíjense ahí están las patas criollas a compartir a darle like ya se nos fue nuestro artista ya estamos en los últimos minutos ya vamos a servir usted ya sabe la clave aquí es tener la pata cocida hacerla coser con anticipación si jueguito si tiene leña mucho mejor o si no en la cocina el mote que sea de este mote pelado en ceniza mire le voy a mostrar de este mote mire este es el mote criollo pelado con ceniza de este mote se compresé una media cuartilla o depende de la cantidad y usted lo pone a hervir o lo hace remojar y luego lo pone a hervir y va a tener un mote como el que tenemos aquí yo la mitad de esto el que puse a cocinar anoche para tenerlo precocido y ya y la pata ya les dije que la compre precocida pero también la puede comprar así cruda y este usted ya la limpia un poquito más y la pone a hervir podemos sacar muchas cosas no se puede sacar sopa segundo y postre porque sopa de pata la sopa blanquita le pone hace un lado la sopa le pone papitas una que otra revijita o una zanahoria si sopita blanca no más y una delicia puede echarle chanca o puede echarle arroz blanco también no hay ningún problema una sopa espectacular muy nutritiva segundo con la pata la pata ya cocida usted se puede hacer un buen picante de pata puede hacerse estas patas criollas puede hacerse varias recetas o o un ají chapaco como le dicen o o le dicen guiso de arroz no que también con pata sale fenomenal bárbaro pero mi preferido es el el picante con pata me gusta de segundo y el postre cuando ha hecho hervir esto un poco de la agua de ese caldo hace la sopa y el resto usted lo pone a coagular le echa un poco de leche y va a hacer gelatina de pata así que ahí está todo se puede hacer de la pata aunque algunos le tienen cosas no la miran a la pata y dicen no como van a comer eso pero es lo más rico además que es saludable tiene bastante colágeno es si usted va a servir la pata por horas y horas y horas se desarma todo se queda usted solamente con los huesitos con los huesitos y el resto todo se va a disolver y todo lo va a absorber su cuerpo porque es colágeno natural y viene biencísimo para todos los integrantes de la familia para los niños para los adultos mayores para nosotros que estamos ahí en media estación también viene muy bien una sopita de pata es espectacular bueno aquí vamos ya voy a ir sirviendo lo que es nuestras patas criollas ahí con garbanzos con mote no es complicado este plato solo es cuestión de llenar la olla como se dice y dejarlo cocina me voy a traer un plato y vamos a servir un platito de madera de los propios como se dice vamos a servir vamos a poner una presa una presa grande que se note que es pata y servimos así entre más servido está por supuesto que va el juguito la sopita va a estar más consistente porque porque el mote también empieza a desintegrarse el mote bota un poco más su almidón la pata también bota más la gelatina entonces esto le da el toque especial aquí solamente lo que me falta son la cebolla verde usted corta cebollita verde por encima y a disfrutar bueno me voy a ir recibiendo y quiero que en pantalla vayamos poniendo a todos nuestros patrocinadores así para que vayamos de a poco ya agradeciéndoles inicialmente a productos cascada del sur orgullosamente boliviana aquí tengo agua villa santa y tengo la morena que nunca nos vaya la pet cola de la cascada y agua villa santa muchísimas gracias a productos cascada del sur porque ellos están siempre con nosotros también tengo que agradecer a otro buen patrocinador que nos acompaña que es productos chamicola me quedé con la lasaña especial de chamicola nosotros vamos a hacer lasaña si tengo que cocinar lasaña la voy a poner en las recetas express de lo que son en tiktok en Silvia Carvajal 80 ahí vamos a poner mi versión de lasaña porque muchísimas versiones pero yo voy a hacer una lasaña que va a salir buena aquí llegan 7 planchitas así que usted puede hacer pedido le paso el teléfono de chamicola 718-72471 ese es el teléfono de chamicola a la gente que nos ve en el interior de Tarica y las señoras que tienen tiendas de barrio puestos en los mercados en diferentes lugares no duden en llamar hagan su pedido tienen variedad de productos no solamente el fideo tradicional el tallarín sino que tienen fideos integrales tienen el cabello de ángel tienen de huevo tienen de verdura tienen tapas de empanadas tienen las planchitas para hacer lasaña y muchas cosas más así que el mundo chamicola está esperando por ustedes desde Tarica para todo el país y bueno desde hoy que está con nosotros la coplera de avisur que nos ofrece huevos desde diferentes puntos la central está aquí en avenida circunvalación y santa cruz ahí está la distribuidora principal de lo que se quiere hacer la coplera de avisur yo les voy a dar el teléfono para que usted pueda hacer pedido y bueno si usted está en el interior del departamento o está a nivel nacional o está en alguna región que es provincia usted tranquilamente puede hacer pedido de huevos de huevos que le van a hacer el envío claro todo depende de la cantidad también contáctese al 70 21 50 55 tener huevos en casa en la heladera también tiene que tener un proceso de saber cómo guardarlos como mantenerlos y también nosotros saber cómo vamos a tener un producto fresco mantenerlo fresco todo esto vamos a ir conociendo a lo largo de los otros programas les reitero 70 21 50 55 la agencia principal aquí en la circunvalación y santa cruz la agencia de la coplera está en la comercio esquina enrique pantoja en la zona del mercado campesino pero nosotros en la zona central en la engavi al lado del mercado bolívar zona villa fátima y la coplera en la terminal de carga que viene a ser el abasto del sur frente a la epi los chapacos así que pero contactándose al 70 21 50 55 usted puede tener y buscar la gallina coplera de avisur muchas gracias las tallas ya se los dije extra grande mediano chico y pequeño las cuatro tallas una empresa que tiene más de 15 años estando junto a nosotros también agradecer al centro médico san martín que ellos están con nosotros siempre pintándonos lo mejor para la salud no dude tiene lo que es revelación en este momento en la medicina y solamente tiene el centro médico san martín aquí en el sur de bolivia la ossonoterapia y otras especialidades más usted comuníquese con el centro médico san martín que le van a estar brindando bastante información y todo lo que usted necesita bueno tengo un mensaje en este momento dice silvia buen día regalemos descuentos del 25% en limpieza facial 30% en masaje de relajación cuerpo entero ahí está para las personas que quieran tener el descuento del masaje de relajación cuerpo entero no saben lo que son esos masajes yo los he visto aún tengo mi sesión el día lunes el día lunes tengo que ir al centro médico para tener ese servicio que es un masaje cuerpo completo muchas personas lo necesitan quiere un descuento del 30% mande mensaje le digo a que teléfono tiene que mandar mensaje anótese bien para ganarse los descuentos 7-61-97-475 reitero 7-61-97-475 puede participar gente de tarija o de cualquier punto de bolivia en algún momento usted va a venir a la chura de vacaciones a pasar una fiesta en algún feriado y toma el servicio con ese importante descuento centro médico san martín reitero nuevamente 7-61-97-475 para ganar el 25% de descuento en limpieza facial o ganar el 30% de descuento en el masaje de relajación cuerpo entero manden mensaje al teléfono que dice enviado y digan yo quiero este servicio y ahí van a estar contactándose directamente con la doctora Jocelyn un saludo y muchísimas gracias donde está el centro médico san martín en el barrio san martín camino como cuando usted quiere irse al hotel los parrales o quiere irse a aranjuez o quiere irse a san antonio ahí antes de ese cruce ahí está centro médico san martín a la mano izquierda muchísimas gracias también quiero agradecer a lo que es calzados al dana yo voy a ir para atrás para que ustedes vean mis botincitos estos de media estación de otoño invierno y además que usted tiene el catálogo y no solo puede tener este par de zapatos sino otros modelos botines caño más alto puede tener zapatos cerrados puede tener panchas puede tener tacones puede tener planitas en los zapatos que usted así necesite además que usted puede hacer pedido realmente a pedido de la medida de su pie quiere hacer un regalo alguna persona que tiene un pie especial no hay ningún problema calzados al dana moda a tu gusto le está brindando todo eso muchísimas gracias bueno ahora sí nos vamos a agradecer ya en la parte final a lo que es el salón de belleza nati ahí está el salón de belleza nati que está en la zona de palmarcito paralelo a lo que es la feria de los domingos la feria de la gamoneda a la siguiente cuadra ahí está en casi casi la esquina salón de belleza nati para ofrecerles a ustedes todos los servicios que tienen ellos planchados alaciados peinados maquillaje manicure pedicure también tienen limpieza facial y muchas otras cosas más agende su cita usted cualquier día de la semana atención inclusive los domingos mande el marido a la feria y usted será el salón de belleza y va a estar todo ok bueno aquí más tenemos que agradecer al valet ratnat muchas gracias al valet ratnat están con clases de danza para niños para jóvenes como así también clases de zumba bueno nos vamos a ir así no más muchísimas gracias con el platito de nuestra pata criolla aquí que le haga un primer plano nuevamente para la gente que recién se va uniendo a la transmisión y ya estamos en los últimos en los últimos minutos del cocina con silvia carvajal muchas gracias a quienes nos han acompañado en toda la transmisión a quienes ven el video en otros horarios igual muchas gracias a todos el próximo el próximo sábado estaremos aquí para compartir con todos ustedes en esto que fue cocina con silvia carvajal nos despedimos ahora si nos vamos con la característica del final del final del final de nuestro programa que es la plaquetita del cocina con silvia carvajal un beso grande a todos y nos vemos la próxima con sabor a tradición con ingredientes de preservación de lo nuestro con gustito actualidad y reseña el condimento necesario para el alma la música que nos identifica el folclore con la sazón de su conductora silvia carvajal meta y ponga no más en cocina con silvia y y y y y y y